Bueno, vámonos con la jornada mundialista porque también se jugó Argentina contra Polonia. El brazo de Álvarez tiene otro mano a mano y hay una de Tagliafico cuando entra que se la pica al arquero y la sacan de la línea. Y parecía, faltaban 22 minutos. La que falla Lautaro también. Los últimos, Toño, los últimos 10 minutos yo le cambié a ver el partido de Argentina. Estaban paseando la pelota y en cualquier momento se veía que podía caer el tercer gol. No, los polacos decepcionantes. Sí, al final ya no se quisieron hacer daño. O sea, Argentina no dejó de intentar, obviamente, pero con menos intensidad porque no lo necesitaba. Y Polonia se dedicó a no picarle la panza a Argentina para no hacerlos enojar porque ellos con ese resultado avanzaban a expensas de que México no hiciera el gol que le faltaba. Porque México hace ese gol y a Polonia ya se le acababa el tiempo, entonces quedaban fuera de la Copa del Mundo. Incluso hubo algo de confusión, pero aún cuando Arabia le hace el gol a México, México seguía necesitando uno. Toño, qué bueno que lo dices. Para mí la confusión viene de los jugadores. La dinámica, pero seguía necesitando lo mismo. Correcto. Pero tú notaste lo mismo que yo, los jugadores estaban confundidos. Porque al Tata yo le veía que le decían que faltaba uno. Uno, uno, faltaba uno, así es. Pero los jugadores no fueron a cabecear. Los jugadores se murieron. Ese gol no cambió nada. No cambiaba nada. Y en el caso de Polonia tenía muy claro el tema de las tarjetas porque, como dicen, en los últimos 10 minutos, deja que no se quisieran hacer daño. Los polacos ya no metían la pierna. No falta, no varillas. No metían la pierna. Porque al final de cuentas por eso... Sí, absolutamente. Por eso México se queda relegado. No, pero no por las tarjetas. No, bueno. Por la diferencia de gol. Porque quedó menos uno. Por el gol que le hizo, claro, claro. Porque si hubieran hecho otro gol, como bien lo hizo Toño. Dice Sergio, ahorita es que faltaba un gol. Sí, lo que pasa es que los jugadores están tan metidos. Entonces, yo me imagino, estás en la cancha, no estás viendo cuánto va. No, pero el Tata les avisaba y creo que no llegó el mensaje. Porque te juro, a los jugadores lo vi. Cávis bajo y en la pelota parada no fue Ochoa. Creo que se quedaron dos o tres como que... Y ya. Y ahora la pelota parada... Estás hablando, faltaban que tres minutos. No, no, la pelota parada, la última. La última. Ah, sí, tres minutos. Pero la última fueron 10 segundos. Bueno, la última debía ser... Ellos no tenían claro eso. No lo tenían claro los jugadores. Se ve una toma donde el Tata les dice, uno es igual. Uno es igual, correcto. Y ahí como que reaccionan, pero como dice Sergio, no les llegó el mensaje a todos. Reaccionaron tarde. Eso es un error de concentración importante. Estoy de acuerdo. En algo que se ve mucho, vamos a ver el partido de Francia contra Túnez. Mbappé. Sí, ya después metió los cinco fuertes. Ahora, les digo una cosa. Si México hubiese pasado, que tenía las posibilidades, la verdad, iría contra Francia y qué miedo. Yo le decía en un video que hice en redes que subo a YouTube. Si con Argentina jugaste con ocho defensas, metes con Francia. Metes a once y yo creo que metes a ver quién más, ¿no? Porque sí, ese partido hubiese estado muy... La que está fracasando totalmente es la Universidad de Oxford. Sí, qué mal. Es que creen que el fútbol, lo digo bien, es broma, pero creen que el fútbol es de número y de costo. Hicieron las comparaciones. Hasta ahora no ha acertado más que los primeros lugares. Todos los segundos lugares le ha errado. Bueno, y en otro partido, Sergio, que también generó muchísima sorpresa, por lo menos para mí, es el partido de Dinamarca contra Australia. A Australia le salió un pelotoso largo, un doble regate, gol abajo. Siempre es importante. Pero Dinamarca creo, salvo que Bélgica pierda mañana. Dinamarca es la decepción total del Mundial. No, no, México hizo cuatro puntos. A México decepción al país, pero hablo a nivel mundial, se va a hablar de Dinamarca. Dinamarca había casas de apuestas que lo ponían con posibilidad de competir con Francia en el grupo. Que con la ausencia de Francia, Dinamarca podía ser primer lugar. Son muchas ausencias, Sergio. Claro, claro. Y estoy de acuerdo, hombre. Y Dinamarca venía de una eliminatoria donde recibió gol recién el penúltimo partido y el último que jugó con un equipo alterno. No había recibido gol. Y venía jugando muy bien. Toño, pues Estados Unidos es el único equipo que clasifica de CONCACAF. Sí, efectivamente. Y hay que ver hasta dónde le alcanza, hasta dónde podrá llegar Estados Unidos. Pero, pues por ahora lo hace bien. Yo creo que volviendo un poco al tema de México, que podremos ir desmenuzando, como bien dices, tendremos muchos días de aquí a que se acabe el año, a que empiece el siguiente proceso mundialista. Pero hay que ver de esta generación del fracaso, quienes realmente merecen y tienen el tamaño para seguir en la selección. Se llamen como se llamen y jueguen donde jueguen. Porque hoy creo que una de las grandes decepciones son estos futbolistas que tanto idolatró el Tata, a los que tanto respeto les tuvo por una jerarquía que luego a la hora de mostrarle en la cancha, simple y sencillamente no apareció. Una lástima lo de Rogelio Funes Mori. Creo que aunque nadie que sea convocado a una selección o a un equipo, tiene garantizado jugar todo lo que le hicieron pasar a Rogelio Funes Mori para meterlo cinco minutos. La verdad, a mí sí, en este caso específico, se me hace una falta de respeto. Priorizar a Raúl Jiménez, que yo no sé si sepa que jugó un mundial, no entiendo qué pasó por su mente o qué no le permitía hacer su cuerpo, pero la verdad es que no haberle dado más oportunidades. Ya que ni siquiera en este partido que necesitas gol, pienses, bueno, déjame pongo a Funes Mori. Yo no sé qué le pasó a Funes Mori, pero sí creo que la verdad, la verdad, el Tata le faltó profundamente el respeto, entendiendo que nadie tiene garantizado ser titular, pero creo que lo de Funes Mori sí es muy lamentable y tendremos para seguir platicando de esta generación del fracaso.